Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. Jogadet, emoción por el juego. Muy bien, se viene Alianza Lima y se viene Los Chancas al terreno de juego y es momento, es momento de conocer las alineaciones. Mejía para hacerle dupla, más adelante el capitán del equipo, Carlos López o Chiro Takeuchi. La conocemos con Sandrano como capitán y líbero. Los stoppers son Renzo Garcés y Eric Noriega. Y Cristian Mejía, los ex, los jugadores que pasaron por Alianza Lima. Kevin Ortega da la orden y arranca. En los primeros 45 minutos. Escupera Rodríguez, el bigote Rodríguez. Guaman. Rodríguez, pierde la pelota Rodríguez. Se viene ahora Leliemba. ¡Bien! La pelota en el poste se ha salvado Alianza. Nos presentamos al principio del partido como el trabajador Leliemba. Y eso es lo que hizo. Quita la pelota, roba un balón, sacude y el palo le niega el gol. ¿Peter? Eduardo. Si se puede, grita la hinchada de los chancas. Lo vive a mil Pablo Bossi. Está presionado. Garcés. La pelota larga. Una vez más. Por arriba lo buscaban Azúcar. Pero gana muy bien Becerra. Y en el fondo aparece Zambrano para Alianza. Intentaba Marcos López. Se le perdió la pelota a Chávez. Ya López. Ya la tiene Quevedo. Largo envío para Guamán. Se viene Guamán. Aquí está Guamán. Se frena Guamán ante la marca de Mejía. La pelota para Catriel. Puede ser el primero Catriel. Se le perdió la pelota a Catriel. Recupera Catriel. Rodríguez. Freites para pegarle. Freites. Becerra. Una vez Rodríguez. Quevedo. Sigue Quevedo. La tiene Quevedo. Rodríguez. El bigote. Noriega. Juega hacia atrás con Carlos Zambrano. Y este rápidamente para Garcés. Se viene Garcés. Que tiene unas ganas de pegarle. Sigue Garcés para pegarle. Garcés. Se embolsa con dificultad. Daniel Ferreira. Ahí te cuento algo de Carlos López. Desde el fondo sale ahora Mejía. Largo envío para Takeuchi. Recibe libre Eric Noriega. Rodríguez. Para que por izquierda la tenga Freites. Para que aparezca Azúcar. Aquí está Azúcar para pegarle Azúcar. La pelota le salió al centro. Atrapa seguro Daniel Ferreira. Estratégicamente es un buen partido de Alianza. No está sufriendo en altura. Altera un equipo que normalmente le gobierna el partido al rival. El bigote. Garcés. Sigue Garcés. Pasa Garcés. Por izquierda la tiene Freites. Busca el primero Alianza. Freites. La pelota para que la tenga Azúcar. Azúcar. Le pegó de zurda abajo Ferreira. Tiro de esquina para Alianza. Que de a poco se adueña de la pelota. Y empieza a generar la situación de San Fernando. Lo de esquina para Alianza. Le pegó al primer palo. Azúcar. Y respondió la gana Rodríguez. Azúcar. A ver lo que hace Azúcar. Cuando en esos precisos momentos. Kevin Ortega indica que no hay tiempo para más. Algo así que me está tirando la gente en contra. Qué sé yo. Pero le señalaba a la tribuna a Kevin Ortega. Arrancaron los segundos. 45 minutos en Andagüailas. Garcés. Castillo. Freites. Se viene Freites. Aquí está Lalo como toda Freites. Quevedo. No pudo profundizar Quevedo. Gana Freites. Noriega. Catriel para pegarle. Catriel metió el enganche. Es el primero. Catriel. Gol. Un gol. Gol. Pudo haberle pegado al arco. Pudo haberle reventado el arco a Ferreira. Catriel metió el enganche. Que quiso meter el servicio. Y apareció Marlon Ruidías. Para introducir la pelota en su propio arco. Lo está ganando. Alianza 1 a 0. Antes de los 10 minutos. Alianza Lima 1. Los Chancas 0. Pide selección. A gritos. Agigantados. Error total de la defensa de los Chancas. Brillante Catriel en el enganche. La pelota le choca a Marlon Ruidías. Que retrocedía. Y termina despacito. Yendo al fondo de la valla. Del equipo. Del equipo local. Alianza lo merecía. El despeje. Sí. A ver. Está de cerca. Está. Está. A ver. El team manager. Cobró mano. Le sanciona la mano a Kevin Quevedo. Aquí la tiene Quevedo. La pelota para Catriel. Catriel. Palo. Se ha salvado los Chancas. Una vez más Catriel. Pudo haber sido el 1 a 0 para Alianza. Alianza manda. Alianza merece. Pero de momento el resultado indica que está en los bates. Enojó Mejía con su. Sí, sí. La verdad que constantemente se enoja con las decisiones que viene tomando su equipo. Pero está más tranquilo que en la primera parte. Se enojó Mejía con Bosis por las indicaciones. ¿Cómo así, Eduardo? Cuéntame. Se recriminó una indicación a los gritos. Para jugar Guamán. Sabah. Catriel. Sigue Catriel. Gira y pasa Catriel. Guamán. Ganó la pelota Guamán. Aquí está Guamán para meter el centro. Le quedó Castillo para que le pegue. Ferreira para echar la pelota. El tiro de esquina para Alianza. Y para caer mis dudas. Porque yo decía. Notable en este el canguro. Notable. Tiro de esquina para Alianza. Que busque el primero. Que no merece. Zaguinetti. Zaguinetti que enfrentó. Zaguinetti que enfrentó a Alianza en la Libertad del 2003. Ajá, sí. Claro que sí. A qué marropa. Así es. El lateral de los chancas. Mientras ingresa. No, otra vez se va a esperar el cambio. Aunque ya se levantó la paleta. Ya ingresó. Gonzalo Sánchez. A las chancas le quedan cuatro cambios en dos ventanas. Tiene sentido porque es más alto que Takeuchi. Se caracteriza por cabecer bien. No ha sido un buen partido de Takeuchi. López. Ni de Manzanera. Para que la tenga Marlon Ruiz Díaz. Para que mete el centro. Y el cabezazo. Rodríguez. Catril. Se viene, se baja al área. Mira el disparo. Pierde la pelota Ferreira. Gol. 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 En profundidad de Catril. Apareció Zabag para pegarle de zurda. Perdió la pelota Ferreira No renunció a la jugada Normalmente cuando un equipo gana en altura Lo hace sufriendo Alianza La pelota arriba, el cabezazo Una vez más de Pablo Zabaj Alianza está más cerca del segundo Que los chancas de la igualdad Ganaba la pelota Rodríguez Carabaño Arriba Cuidado que le queda el Edisma Terrible cruce de Zambrano Para salvarle la vida a Campos Y para mantener el marcador a favor de Alianza Y acá hay un expulsado, Eduardo El número 8, Diego Carabaño Primera roja Terrible cruce Tremendo cruce de Zambrano Para mantener el 1 a 0 Primero muy bien bajada la pelota por Murialdo Para el Edisma Con el pase de pecho Cuando en estos precisos momentos Final, 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 final En Andahuaylas Alianza sigue soñando con el torneo clausura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!